Hola amigos de La Huerta, soy Jesús de Agroforja y en este vídeo vamos a ver que todo no es Agroforja. Todo no es Agroforja porque Agroforja realmente, pese a lo que pensé, o lo que... Bueno, la idea que haya transmitido, no vive solo de las herramientas. Las herramientas son muy poquito rentables, aunque veáis que son caras o veáis que tienen un precio que para algunos igual les parece muy caro, pues es que ni siquiera son rentables así. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos toca hacer mantenimiento industrial. O sea, nosotros hacemos parte de la mañana con Agroforja y otra parte algunas veces, sobre todo en verano que se venden un poquito y tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir pagando facturas y dando de comer a nuestras familias, porque somos tres al fin y al cabo. Entonces nos toca hacer mantenimiento industrial. Y quería enseñaros este vídeo porque quizás son momentos muy bajos de Agroforja y no sé, a veces nos planteamos la idea de dejarlo de... Pero como es algo casi, bueno, de conciencia, es un tema de conciencia, no lo voy a dejar. No lo voy a dejar aunque se fabriquen pocas, aunque vendamos pocas, aunque tengamos que hacer muchísimo mantenimiento industrial, seguiremos con Agroforja. Seguiremos porque es mi ilusión, es mi aportación al futuro de mis hijas, al futuro del planeta. Entonces, espero que sepáis que en Agroforja hay mucho, mucho de mantenimiento industrial, paradójicamente. Intentamos, por un lado, hacer lo mejor posible algo que sea sostenible y, por otro lado, arreglamos máquinas de fábricas insostenibles. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.